solo una imagen de este posteo de hace segundos nada más del candidato de la libertad avanza en twitter está que arde porque claro hay muchos seres del mal que mientras está esto también mal pensados que dicen bueno al final era juntos por el cargo como decía mi ley no porque patricia ulrich y una parte de los halcones del pro terminan apoyando a mi ley por cargos en la libertad avanza si mi ley llega a ser presidente twitter está que arde mientras tanto mi ley tuitea esta foto abrazando a patricia ulrich del león el patito de nuevo hay que recordar todo porque si no al votante no a la gente que está en el día a día de la rosca parece que se lo subestima a veces como hace menos de 10 días mi ley repetía agravios a patricia ulrich que terminaron en octubre con la judicialización de esos agravios ulrich en su conferencia de prensa recién dice que en esta charla privada que tuvieron anoche que se extendió hasta la medianoche en esa charla privada ellos saldaron esas diferencias pero en adentro de juntos por el cambio y también obviamente en el peronismo lo que dicen es pero te agravió perdiste las elecciones con él te decía juntos por el cargo y ahora te vas con él para un cargo con alguien que no tiene las banderas que nosotros consideramos que tiene que tener un candidato está estallado juntos por el cambio y de hecho ahora te va a mostrar el comunicado de la libertad avanza hay que esperar a ver lo que dicen los radicales porque todos estaban esperando a ver qué decía patricia ulrich porque los radicales claramente no se quieren ir con mi ley a ver enseguida repasamos el tuit de la libertad avanza ya lo ponemos en pantalla concretamente patricia ulrich entre las frases salientes de su discurso dijo anoche nos reunimos con javier mi ley no dio más detalles cuando le preguntaron acerca de si había estado mauricio macri en este estuvo yo pude confirmarlo desde el lado de la libertad avanza lo hablo de lo que dijo patricia bullrich ella no admitió que estuviera mauricio macri en esa reunión si más allá de lo que tengamos como información después dijo con mi ley hemos tenido diferencias no las ocultamos nos perdonamos mutuamente escuchar como lo decía yo anoche tuve una un encuentro con javier mi ley donde tuvimos un una charla respecto a lo que había sido esta estas digamos declaraciones y en el ámbito en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro así que fue en el ámbito privado una charla entre los dos me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad pero fue un un perdón que me parece que vale a la una de la tarde ahora particia bullrich la cronología marca que a la 1 08 la libertad avanza publica este tweet este posteo con javier mi ley tenemos diferencias por eso hemos competido sin embargo nos encontramos ante un dilema es cambio continuidad de las mafias tenemos la obligación de no ser neutrales gracias pato bullrich por poner el futuro de los argentinos por delante de cualquier diferencia esto pasó a la 1 08 a los 8 minutos javier mi ley desde su propia cuenta personal de x publica la imagen que reciente adelantamos la imagen que mostraba solo una imagen sin texto que acompañe un león abrazando a un pato la respuesta del radicalismo es en minutos nada más cata si minutos antes de que patricia bullrich empiece a hablar juan napoli que es candidato de la libertad avanza tuiteó algo que después borró que puso juntos por el cambio y lo estamos viendo en pantalla rip rip juntos por el cambio después él lo borró porque dijo es tiempo de sumar y no de restar respondió a si me respondió porque bueno y después bueno obviamente le retuite también la respuesta porque se arrepintió y dijo no es por acá la comunicación de la libertad avanza no pero básicamente lo que ya sabían desde ayer a la noche en esta reunión que pude confirmar en donde estuvieron bullrich mi ley y macri ahí se cocinó esta esta alianza de macri que por ahora permanece digamos en la sombra no como fue bullrich a decir solita yo vengo acá en nombre mío a sumarme a la libertad avanza macri por ahora permanece en silencio cuando mientras tanto otros miembros de la coalición en on y en off lo acusan a macri de haber sido el que no apoyó a patricia bullrich el que no apoyó a la reta y que rompió la coalición de juntos por el cambio hay un lío tremendo en juntos por el cambio vamos a ver cómo se salda eso pero bueno carrió habló en los medios y también tuiteó esto mientras tanto no a mi ley y no a masa lo único que existe es la primavera dios y el sentido de la vida en la adversidad de los hombres y las mujeres pasan la causa continua esto que tuiteó carrió podemos decir que a ver no me animo a hacer cuentas pero es la posición mayoritaria de los dirigentes de juntos por el cambio no de pro radicalismo y coalición cívica por eso patricia bullrich recién en la conferencia de prensa aclaró varias veces que era a título personal la gran pregunta es por qué macri todavía no aparece no que es el gran gestor de que bullrich se alíe con con mi ley bueno en estos últimos minutos ha pasado de todo desde esto que te comenta cata el posteo de lita carrió después la comunicación de patricia bullrich las preguntas y las respuestas pero en un tramo del discurso de patricia bullrich un momento en el que dijo si gana el kirchnerismo juntos por el cambio va a la disolución total total ya conocemos sus prácticas escucha si gana el kirchnerismo el juntos por el cambio va a una disolución total porque ya conocemos las prácticas de aprietes distorsiones de extorsiones de ingobernabilidad la que intentan llevar a las provincias de juntos por el cambio a las a las municipalidades a los intentos de de compra de diputados conocemos sus prácticas yo las he vivido he sido tres veces diputada y he estado en la más absoluta soledad y creemos que nosotros con esta posición al revés estamos permitiendo que juntos por el cambio no quede presa de un de una nueva transversalidad como la que hizo por kirchner en el año 2003 2004 2005 federico gonzález está con nosotros es casi casi como que vengas un año después de hace un ratito no porque pasó de todo en el medio y hablamos previo a la palabra de bullrich y y además lo que pasa siempre supera lo que uno imaginó yo empezaría por el final ese ese es el final ese meme el que posteó la imagen de si el león es un posteo del propio javier milay eso es lo que demuestra que javier milay no entiende nada claro porque no entendió nada no entendió quién es patricia burri javier milay ponete en el lugar de patricia burri después lo que acaba de decir imaginate cómo se sentirá patricia burri cuando de halcón se transformó vos la ponés en el lugar del patito indefenso vos decís que eso no es un pato sino una paloma no es un pato pero digo la figura que utilizaste sí sí es una paloma claro entonces milay no entendiste nada y eso ya es un problema de milay respecto a la patricia burri bueno yo creo a ver en términos de lo que haría un un análisis marxista cuál es la contradicción mayor y la contradicción menor me van con la contradicción menor que es mi ley en pos de la contradicción mayor porque no quiero al populismo no quiero al kirchnerismo etcétera etcétera tiene verosimilitud es un argumento lo del perdón me parece que que está bien el perdón no deja de ser un valor cristiano ahora lo que para mí fue confuso eso es lo que en marketing llamamos el call to action cuál es el llamado a la acción claro bueno está muy bien y que claro que está comunicando no porque además fue en calidad de de título personal pero siendo la presidenta del pro y todos sabiendo que la reta no tiene esa postura no que quiso decir con eso y al final bueno por ahí dijo que es una es una declaración a veces las declaraciones no dejan de ser un acto nosotros somos esto nosotros pensamos esto nosotros pensamos que el mal está por otro lado de alguna manera también si va a haber un acuerdo no que no hablo de eso también le marcó la cancha mi ley bueno sí pero mira que este es el catálogo del requerimiento esto es lo que nosotros vamos a defender así que a mí me parece que dentro de todo vamos a analizarlo en términos de hacer algo versus no hacer nada que es lo que dijo que lo que decía San Martín que cuando está en peligro el bien mayor lo peor es no hacer nada en términos de lema de decisión a veces lo peor es no hacer nada entonces a mí me parece que está bien lo que hizo dentro del espacio de posibilidades o sea es un primer buen paso decís sí desde el punto de vista de la eficacia de la acción yo no juzgo relativamente sí sí ok respecto de lo que ha de si la reta los radicales a mí me parece que la reta los radicales son minoría en si me parece que los votos de Bullrich que es lo que está en disputa me parece que Bullrich tiene más que los que tienen los otros o sea que si a mi ley le suma lo que pasa que mi ley para mí es como cuando querés ayudar a alguien ahora Federico estamos hablando hasta ahora de dirigentes ella habló de no ser neutrales por respeto a las más de 6 millones de personas que lo votaron y la ciudadanía y quienes votaron a Juntos por el Cambio como fuerza y a Patricia Bullrich como quien encabeza esa fórmula y yo creo que algunos sentirán decepcionados otros dirán entonces me da tanta bronca que lo voy a votar a masa otros votarán en blanco no irán a votar y otros me parece que van a votar a mi ley porque entendieron el mensaje de Patricia Bullrich respecto de dónde está el mal masor en términos de ese espacio ahora Federico me da un poco de intriga el tema de la parte económica que obviamente no era el fuerte de Patricia Bullrich en la campaña pero no hubo preguntas sobre la dolarización algo que si el equipo de economistas de Patricia Bullrich e incluso Patricia Bullrich fue muy crítica ante esto cuando leyó todos los requerimientos de ella para hacer esta alianza antes de decir vamos a irnos con mi ley no dijo nada de la dolarización eso a los votantes de Bullrich porque hay que ver también si mi ley cambia un poco ese discurso que tiene esa propuesta económica le puede llegar a afectar digamos si mi ley sigue manteniendo la misma propuesta económica fervientemente y bueno si yo creo que tanto la dolarización como otros tantos temas donde ella dijo bueno tenemos coincidencia tenemos divergencia si pero repitió los 10 puntos que ella en campaña enumeraba ahora si mi ley entendió el mensaje como demuestra con el meme que hizo es que mucho no entendió y quizá va a fracasar en la campaña porque si insiste con cosas que no tienen nada que ver con esos 10 puntos y bueno la cosa no va a andar desde el punto de vista de la ciudadanía porque la ciudadanía no solamente sigue dirigente sino sigue los valores que supuestamente representan esos dirigentes como cae todo esto que está ocurriendo puertas adentro de la libertad avanza recién Juan Napoli posteó y borró arrepintiéndose porque fue un impulso lo que lo llevó a escribir lo que escribió en redes sociales Diana Mondino acaba también de tuitear y le dará bienvenida a Patricia Bullrich sería algo así si podemos lo ponemos en pantalla allí está el tweet de Diana Mondino el gesto de grandeza de Patricia es histórico y no será olvidado su liderazgo será indispensable para la reconstrucción y cambio profundo que requiere nuestro país ese es un mensaje inteligente ese no es se nota que no es la imagen no es la imagen del león decís ha entendido perfectamente lo que había que entender y a mí me parece que en eso suma digo la conjunción de lo que dijo Patricia Bullrich y lo que dice Mondino o sea suma en esta línea suma para la causa de mi ley en el promedio la imagen del león y todo no, eso resta eso bueno que es eso llega un momento que viste cuando en las relaciones personales cuando uno dice diez veces algo y el otro sí, 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 lo vuelve a hacer o bueno o por el caso un portazo decís bueno qué voy a hacer si es así y yo creo que mi ley claramente tiene límites en la relación interpersonal cuando uno dice falta empatía comprensiva bueno lo demostró con ese digamos con ese meme mhm